¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y para dónde vas? Que a dónde voy, voy para mi casa a conectarme del Wi-Fi. Como no pago plan, por eso me toca ir hasta allá. Ah, ya, ¿y el operador de tu celular es Movistar? Sí, yo tengo Movistar. ¿Por qué? Porque te tengo una muy buena noticia que contarte. El Ministerio de las TIC, Penascol y Movistar se unieron para ofrecer a todos los clientes de Movistar la posibilidad de utilizar el centro de relevo desde su celular sin consumo de datos. Aprovecha y entra al centro de relevo. Voy a probarlo ahora mismo. Ok. No tengo datos, pero sí puedo ingresar al centro de relevo. Y eso que no he pagado el plan. Uy, sí funciona. Me puede servir para contactarme con mis papás. Sí, las personas sordas encontramos barreras, pero esta facilidad contribuye a que podamos acceder a la comunicación aportando así a nuestro bienestar. ¿Sí? ¡Oh! Sin embargo, en el caso que necesitaré ir a un punto de atención Movistar, ¿ellos cuentan con el servicio de interpretación para mediar la comunicación? Claro, así es. Penascol y Movistar se han unido para implementar y ofrecer a sus usuarios SERVIR, el servicio de interpretación virtual, de modo que cuando vayas a un centro de experiencias Movistar, puedas solicitar SERVIR, ellos proveerán un portátil o tablet y allí podrás ver la persona que prestará el servicio de interpretación y así podrás comunicarte sin barreras. Perfecto, pero SERVIR está en todos los puntos de atención de Movistar del país o solo en Bogotá? No, mira, para conocer esos puntos Movistar del país que cuentan con la herramienta, visita la página web de Penascol. Ya te explico el paso a paso para que encuentres el listado de esas oficinas con sus direcciones y horarios de atención y así puedas dirigirte a ellas. Veamos. Oye, ¿y si alguna persona sorda tiene dudas o inquietudes y desea saber más información, dónde la puede encontrar? Claro, si bien es un trabajo mancomunado entre Penascol y Movistar, las preguntas deben dirigirse a Movistar, quién es el operador de tus servicios. Penascol apoya a esta compañía para masificar la información a través de estos videos, así que deben contactarse con Movistar. Vale, chao. 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 Chao.